Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Al Estilo Juliana y hoy es martes, es cierto, seguimos celebrando lo que sucedió ayer nos convertimos ayer en campeones sudamericanos de voleibol le ganamos nada menos a Brasil, algo que nos había costado mucho no ahora, sino siempre, en general, eres como que un equipo con el que se compite y que cuando se tiene al frente al Perú le cuesta mucho bueno, ayer nuestras chicas demostraron que realmente tienen garra, que tienen fuerza y que sobre todo valió la pena tanto esfuerzo y cuando digo esto es porque todos sabemos que el volei no tiene ni siquiera la décima parte del apoyo que tiene, por ejemplo, la selección peruana de fútbol leía información que decía que mientras reciben un 10% o 12% de auspicios las chicas del volei, el fútbol se lleva, claro, el 100% a pesar de que más que triunfos lo único que nos generan últimamente son disgustos porque paran perdiendo y a esas alturas es casi una utopía pensar en el mundial bueno, hoy quisimos hacer un programa dedicado por supuesto al tema del volei pero entrevistando a una persona que no suele aparecer en programas de televisión sin embargo, su voz la conocemos todos porque no hay nadie, creo, que sepa tanto de este deporte, de esta disciplina como mi siguiente invitado para mí es un placer realmente poder conversar esta noche y saber un poco más de su historia, de su vida, de sus anécdotas estoy hablando nada menos que de don Miguel Portanova gracias por estar aquí encantado Juliana, muy buenas noches y a ustedes por cierto también, tus seguidores que son muchos lo escucho hablar sin necesidad de estar narrando un partido y ya me estoy imaginando esa adrenalina de las olimpiadas de Seúl 88 y de todos los partidos que ha estado usted narrando como periodista deportivo la voz oficial del volei bueno, hay eventos que se graban, que lo marcan a uno y son marcas que eran indelebles, no se borran jamás ¿cuál? ¿qué partido? has mencionado lo de Seúl, que si se habla de voleibol esta noche bueno, pues sin ninguna duda, fue la gesta más importante y del resultado también del mismo modo más extraordinario que puedo ser más, sin ninguna duda tenemos un video, un video narrado por usted además que es un extracto de aquel partido donde pasamos a la semifinal en las olimpiadas ya está listo, ¿sí? el clip, ahí va Perú al ataque, Perú a la ofensiva en este momento hay que aprovecharlo ahí va la bola quedó, punto se ganó el partido 16 Perú, 14 China no le perdimos nunca la confianza a Perú aún en este quinto set porque cuando iba el 14-10 y estuve casi a punto de decir tuvo que exponerlo todo China para ganarle a Perú inmediatamente corregí porque me di cuenta ahí revivíamos esos momentos históricos de este gran triunfo que nos regaló la selección de voleibol de aquel entonces pero usted, don Miguel que estaba ahí, narrando ¿cómo vivía ese momento? ¿cómo hace para no desconcentrarse? porque finalmente tiene que seguir dando información bueno, mira tú la trayectoria de uno que se va forjando con el tiempo con los quehaceres con la responsabilidad del profesional que quiere siempre dar lo mejor y finalmente hemos estado tan cerca del voleibol que creo que somos por lo menos uno de los periodistas que en su trayectoria más ha seguido al voleibol que a otros deportes es cierto, ¿cuarenta años ya? por ahí, muy muy cerquita sigo el voleibol desde 1973 así que las cifras van por ahí un año más y estaremos en los cuarenta de corrido que vengo siguiendo al voleibol en las buenas y en las malas porque ha habido justas tan extraordinarias como estas de Seúl y ha habido diríamos los últimos 15 o 20 años después de esto en que la pasamos bastante mal y ya justamente le iba a hacer una pregunta relacionada a lo que acaba de decir ¿es difícil ser leal con un deporte que tiene tan poco apoyo? porque como periodista deportivo quizás hubiese sido más fácil irse a narrar partidos de fútbol sin embargo se ha quedado ahí en el vole y usted es la voz oficial del vole no tanto, pero ahí estamos seguimos al pie del cañón en cuanto toca lo que se hace con el voleibol en el nivel nacional y mundial también pero lo que ocurre es que no me quiero autotitular periodista olímpico pero he estado en muchos deportes pero claro de allí que en mi carrera de periodista ha hablado como me digo normalmente de voz pues he estado en 11 Juegos Olímpicos consecutivos haciendo no solamente voleibol por supuesto he estado en otros deportes he estado haciendo fútbol también pero no hemos relatado atletismo, baloncesto, natación, tenis hay muchos deportes en los que nosotros hemos podido tratar por lo menos haciendo el esfuerzo que corresponde de dar nuestra mejor capacidad no sé cuánta en el orden de lo profesional periodístico ¿y qué recuerdos de las chicas de Según 88 de Zenaida Uribe de Gabriela Pérez del Solar de la propia Natalia Málaga de Cecilia Tahit ese fue un equipazo de Gina Torrealba Gina Torrealba fue un equipazo lo de la generación esta de la década del 80 fue una generación positivamente ganadora esta diría selección que llega en el sumum de posibilidades físico-técnicas pues se hace terminando los 70's y ya en el 81 participa en el campeonato mundial juvenil jugado en México y llegamos hasta la final que nos gana en un partido tenso dramático muy bien disputado Corea 3 a 2 estas mismas chicas subcampeonas olímpicas en el 88 son subcampeonas mundiales juveniles pero después vienen otros torneos se ganan varias copas se ganan varios torneos y se queda en el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles que ya era algo así como un como un presagio de que el equipo iba para más y en esa época cuando Mambo Park lideraba a estas jovencitas que opinaba que opinión le merecía a usted el trato del entrenador hacia hacia su equipo porque fue muy criticado algunos claro también decían que era la manera correcta de poder dirigirlas porque eran bastante jovencitas pero otros decían que tenía una mano demasiado dura algo similar a lo que dicen el día de hoy de Natalia que con tanto ajo y cebolla en realidad las estaba traumando pero ahí vemos traumadas o no los resultados que son maravillosos nuestros deportistas voy a decirlo en género femenino nuestros deportistas también pues muchas veces son como poder decirlo distraídas se sustraen de responsabilidades se relajan un poquito más de la cuenta y siempre es bueno si no el látigo por lo menos expresiones que salgan con alguna yo diría locuacidad sí pero también con términos de repente aceptablemente duros que se corresponden con las circunstancias que están en juego coincide que el triunfo de ayer más allá de lo que decía yo al inicio del programa de la garra del sacrificio de la entrega de las chicas quien tiene quizás el mayor mérito es la entrenadora Natalia Marada a ver yo no diría que el mayor mérito pero por cierto pues que el entrenador en este caso la entrenadora es un papel importantísimo y como era Natalia allá en la década de los 80 cuando era una integrante más de este equipo ganador como lo es ahora fuera de la cancha es una guerrera pues es su temperamento deben contagiarse las deportistas y por qué no decirlo pues los deportistas también porque falta mucho amor propio cierto y entonces eso es importante en el deportista eso es importante en cualquier persona cualquiera que sea su objetivo personal y profesional se tiene uno que empezar queriéndose uno para luego mostrarse y entonces de repente las expresiones que a algunos le pueden caer altisonantes y más que eso son las que a veces se corresponden con algún tipo de deporte y con algunas circunstancias hay un temperamento que a veces desborda es verdad a Natalia pero creo que esta selección ha dado con la Natalia que todos queremos ver que maravilla explico y te traduzco en medio minuto Natalia con este equipo de menores se dedicó a hacer lo que creo que ella misma no había descubierto todavía a ser entrenadora el entrenador es guía el entrenador es didáctica enseñanza sistema planteamiento de juego y eso es lo que le correspondió al rol que ha tenido en este importantísimo y triunfal campeonato sudamericano la tarea de Natalia y no se te pena usted o sentimientos encontrados en todo caso don Miguel que por un lado podamos celebrar este triunfo y decir que buena entrenadora tenemos que chicas con tanta garra con tanta entrega pero por el otro lado las empresas privadas no apoyan el volei al gobierno no le interesa no hay una partida un presupuesto importante para este deporte mientras el fútbol se lleva todos los laureles todos los aplausos y lo único que hace es deprimirnos a ver la explicación que entiendo sigue dando el instituto peruano del deporte que es obviamente la máxima autoridad deportiva en el país y que es la que maneja los fondos que se dan para el deporte y lo que sigue diciendo hasta hoy según entiendo es que al voleibol se le da mucho más dinero que lo que reciben cualquier otra federación cualquier otro deporte yo no sé cuánto recibe entiendo que en el gobierno anterior se mejoró la cifra esta vez parece que se ha rebajado si bien es cierto no volvió a hacer el monto de gobiernos anteriores pero se ha rebajado lo que se obtuvo en el gobierno del señor Alan García y aún así no resulta no resulta suficiente no claro además vemos las condiciones en las que viven muchas de las chicas que nos representan en este deporte y varias continúan todavía en casas de sus papás durmiendo viviendo en una condición bastante humilde mientras un futbolista firma un contrato con cualquier equipo del extranjero y al día siguiente ya tiene la casa en la zona más exclusiva del país donde haya sido contratado el auto de 100 mil dólares y la vedette bueno el fútbol obviamente que es un deporte altamente profesional y los auspicios van dirigidos en un altísimo porcentaje al fútbol pero te quiero decir regresándome a medio minuto al tema voleibol y su inversión o no pues que hay empresas privadas que han aportado estos últimos tres años porque este trabajo esta campaña que se traduce en dos triunfos extraordinarios el de las juveniles que no hay no hay que dejar hasta la traza a las juveniles porque las juveniles también han hecho no solamente una gran campaña sino que han puesto en el el terreno del neto deporte su condición su capacidad y que es un equipo tan competitivo como el de como el de menores así que estamos creo yo Julián en un punto de partida que ojalá cuente no solamente con el apoyo oficial con el apoyo del gobierno de hoy sino que también cuente evidentemente con la ratificación y el incremento el aumento del apoyo que creo que si ha recibido lamentablemente de pocas pero si por lo menos de algunas empresas del sector privado de acuerdo porque hay muchos países por ejemplo que si bien el fútbol es el deporte más famoso y en el que más se invierte hay países que han descubierto pues que su realidad es diferente que sobresalen en otras disciplinas y a esos deportes pues se les da la mayor cantidad de dinero se apoya más por ejemplo en Venezuela si juegan fútbol tienen su selección y todo pero la gente y el gobierno y la empresa privada apoya el béisbol en Estados Unidos al fútbol americano porque si nosotros desde la década de los 80 ya van a ser 30 años no ya son 30 años pues caramba hemos sobresalido hemos demostrado que en esa disciplina nos va bien que nuestras chicas son mejores que nuestros chicos que juegan fútbol y los pasos que hemos dado han sido muy cortos en vez de haber dado pasos agigantados acorde al crecimiento del deporte lo que debería ocurrir a partir de los próximos días ya si fuera posible pues es darle de repente un apoyo similar tenemos que volver otra vez al 80 al que tuvo esa selección esa selección que fue diríamos tal extraordinaria que hizo merecimientos tales que bueno pues se correspondió con los fondos suficientes para que hiciera o estuviera presente en tanta y cuanta competencia de orden internacional se organizaba estaba viendo ahora una entrevista que usted concedió a un canal y que ha sido colgada en youtube donde decía algo que me llamó mucho la atención y lo apunté para no dejarlo pasar esta entrevista usted dijo que el voleibol es una disciplina donde no hay mucho por discutir que es un deporte 100% lógico eso esto quiere decir que aquí no entra a tallar el factor suerte siempre hay una cuota pero cuando hablo de que el deporte es un deporte que tiene lógica es que lo que quiero decir realmente es que el mejor siempre gana salvo que como anoche por ejemplo confronten dos fuerzas lo demostró Perú que hasta anoche muchos no creían en la capacidad de nuestras chiquillas y que demostró que era tan igual en cuanto a poder en cuanto diría a condición a capacidad que un equipo que denuncie por supuesto hablo de Brasil como selección como país que de los 17 campeonatos que se jugaron hasta antes del que ha terminado ayer ganó 14 ganó 14 en una supremacía de carácter casi insuperable se ha llegado a pensar hasta anoche que el Brasil era o es una selección hablando del vólibor imbatible que no le puede a nadie ganar que nadie puede superar a Brasil pero ya nuestra selección de chiquillas juveniles en lo de anoche menores han demostrado que si se le puede ganar cuando se trabaja bien cuando hay esfuerzo y cuando hay una sola voz y el mismo rendimiento y cuando hay equipo sobre todo hemos estado acostumbrados Juliana a jugar en otras épocas de repente no tan lejanas cuando no había libero todavía con 6 en la cancha y 6 que de repente no tenían la misma capacidad como para los recambios que en un deporte como el vólibor son tan necesarios y que se repiten tan a menudo hoy podemos decir que juveniles y menores tienen equipo y te lo traduzco tienen equipo lo digo porque hay 12 y las 12 pueden jugar claro cualquiera además puede empezar a cualquiera que esté exacto con parecida capacidad sin ninguna duda que hay quienes se destacan y este equipo tiene 2 o 3 que espero no equivocarme si se deciden a cumplir con el rigor con el rigor con el trabajo que siempre un poco como que obliga el deportista que quiere llegar al máximo nivel de rendimiento yo creo que pueden haber en estas chicas menores sobre todo 2 o 3 descubrimientos que van a superar todo lo hecho en los últimos 20 años ah si tanto así en los últimos 20 años ah caramba y dígame hace un rato dijo algo importante hablaba de la persona que las maneja en este caso la entrenadora del equipo de que todas tienen que ser buenas no pueden ser 4 o 5 y las otras más o menos o medio cronas si bien algunas van a destacar todos tienen que tener la capacidad de poder estar en una cancha y jugar pero habló también de trabajar duro a qué se refiere cuando dice trabajar duro en el vole disciplina entrenamiento esfuerzo para llegar a un estado físico que pueda responder el voleibol tú sabes que en las épocas de Akira Kato en las épocas de Mambo Park juegas de noche entrenas de día entrenas de día y de repente juegas esa misma noche es un deporte que no descansa este equipo de Seúl que hemos visto en diríamos un recuerdo de los tantos imborrables de Seúl ganándole a un equipo chino extraordinario de los mejores del mundo antes y hoy también quiso significar un trabajo tan extraordinario que las chicas jugaron los primeros le empezamos ganando a Brasil 3 a 0 inapelable pero después jugamos con Estados Unidos 3 a 2 cualquiera podía ganar ganamos nosotros 3 a 2 jugamos con este equipo chino y le ganamos también en 3 a 2 como hemos visto hace apenas unos minutos y antes de llegar a la gran final vimos quizá a uno de los equipos japoneses de los mejores tiempos y también jugamos 3 a 2 o sea 3 partidos antes de los 5 sets jugados contra Unión Soviética jugados también entonces ¿qué se necesitaba para eso? estar muy bien preparadas físicamente está clarísimo esa es la parte física del esfuerzo y la otra parte que ahora van a tener que confrontar las chicas nuestras que están en una edad difícil 16 de compromiso de estudios del enamoramiento que sale de repente por ahí y de cosas que tienen necesaria y obligadamente que quedar en segundo plano si se quiere alcanzar el nivel que todos esperamos alcance pero ¿qué chico va a querer acercarse a nuestras chicas si viene Natalia a Málaga y los manda a rodar lo que ha quedado clarísimo y usted lo ha dicho es que de que se puede se puede lo que tenemos que hacer nosotros ahora es una brevísima pausa comercial regresamos para hablar acerca de todo lo que ha vivido de los momentos más felices de los más tristes en estos casi 40 años de trayectoria como periodista deportivo y repito la voz oficial del voleibol del voleibol regreso con don Miguel Portanova conversando aquí en el estilo Juliana no se muevan seguimos seguimos aquí en el estilo Juliana conversando con don Miguel Portanova la voz oficial del voleibol y aprovechando la pausa comercial estaba revisando mi twitter mi cuenta que es el arroba juliana boxenfort y leía un mensaje que me enviaba Leila Chihuán voleibolista y hoy congresista de la república y me mencionaba los nombres de las empresas que habían apostado por el voleibol y como algunas ahora son los comentarios que otra gente hace se quieren subir al coche después que cuando les tocaron la puerta y les dijeron oye pueden apoyar al voleibol necesitamos plata no a mi no me interesa yo me quedo con el fútbol y ahorita todo el mundo está así el voleibol aprovechando de Leila que me escribe quiero mandarle también un abrazo fuerte que acaba de convertirse en mamá si me permite por supuesto los míos también su amiga un beso enorme hay una relación muy seriamente cana y creo que desde aquí corresponde hacerle el saludo que todavía no pude hacerle felicidades por la venida del primero es brava también en la cancha era brava y muy buena jugadora además que creo que eso es lo que también importa muy buena jugadora pero es también de carácter fuerte de lo muy poco diría de los últimos 15 años a la fecha Leila tiene un carácter fuerte pero una fortaleza finalmente que se necesita cuando se está en la cancha más aún ella que era capitana es que la vida hay que pelearla la vida hay que pelearla nos enseña eso y hay temperamento y eso ayuda mucho ¿y usted cómo ha peleado estos 40 años de trayectoria periodística narrando tantos tantísimos partidos de volei ¿cómo ha manejado el tema de la emoción? pues simplemente dejé que fluya he sido así sigo siendo un relator muy muy emotivo lo que pasa es que llevo el deporte dentro soy de una familia que ha hecho deporte aunque no te va a gustar esencialmente y casi específicamente fútbol ¿sí? pero bueno pues vine yo y siempre he estado cercano a la mayoría de los deportes que pude estar de los que pude estar cerca de los deportes llamados olímpicos por ejemplo y ya te estoy hablando de 28 por lo menos ¿y esa notividad nunca le ha generado problemas al punto de estar narrando y emocionarse y llorar y no poder seguir? tanto como no poder seguir te cuento que hoy en la emisora radial para la que hago mi micro noticiario 7 y 5 de la mañana llegó un momento en que comentando el vólibor la voz se me entrecortó porque hablar del vólibor lógicamente que obliga a que fluyan recuerdos tan tan extraordinarios de épocas tan 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 distantes pero que uno las sigue sintiendo tan cercanas como las de ayer como esto por ejemplo de revivir ese ese Seúl 88 que fue lo más extraordinario que pueda haber hecho no sé si decir deporte alguno por la trascendencia por las tantas madrugadas que significaron ningún esfuerzo sino una felicidad que fluía de no sé de dónde que venía de repente así de sencillo del corazón de los cientos de miles de aficionados que se peleaban por él se peleaban con él se despertaban primero que él le pasaban la voz al despertador porque tres cuatro de la mañana se jugaban la mayoría de partidos en ese Seúl 88 ¿qué tan importante es el apoyo del público jugar en un escenario donde están tus compatriotas alentándote? no tanto como lo ha dicho la confederación brasileña de tenis que un poco como que no creo que la intención haya sido dirigida a un poco restar el mérito extraordinario que tiene nuestro equipo el equipo brasileño es un gran equipo pero nuestro demostró ayer que es un equipo muy poderoso también ganarle a Brasil no es cosa de suerte para ganarle a Brasil hay que saber jugar y jugar muy bien y vencer muchas taras quizás también históricas con respecto a Brasil porque dicen no ya me traumé porque ellos siempre nos han ganado y eso realmente debe calar a nivel psicológico de tal forma que te minimiza como jugador era importante que las chicas ayer pues estuvieran fuertes y dijeran nosotras hemos llegado hasta acá y podemos con Brasil y podemos con cualquiera mira aun cuando llega el momento de jugar contra Brasil tú dices no les podemos ganar es una etiqueta que hay que hacerla desaparecer pues sin ninguna duda ya se ha dado una muestra ¿no es cierto? todo se consigue con el tiempo con la preparación con la dedicación con el esfuerzo del trabajo físico y mental pero cuando una semana antes no cuatro días antes del comienzo de los juegos en conferencia de prensa presentación del torneo presentación de las chicas que estaban en el escenario donde se desarrolló la conferencia y la escucho decir casi al final de la misma Natalia vamos a jugar no solamente para clasificar vamos a jugar para campeonar y anoté tan tan segura de lo que decía que la verdad que se me prendió un poco la luz y dije de repente pues llega el momento ¿y usted cree que ahora estas campeonas sudamericanas le puedan tener miedo temor algún equipo de otro país o si ya son campeonas sudamericanas podrían ser campeonas mundiales por lo que han demostrado el día de ayer a ver Brasil hace mucho rato que es primero segundo tercero en todas las categorías en todas las categorías Brasil es primero segundo tercero hace un montonal de años así que ganarle a Brasil puede querer significar que estamos en actitud y en aptitud también de ganarle al más pintado esa tiene que ser la idea ese tiene que ser el pensamiento esa tiene que ser para empezar la voluntad de la Federación Peruana del Deporte del Instituto Peruano del Deporte de nuestras autoridades políticas y económicas del ministerio que todos saben quién es para que suelte los billetes que se necesitan y lógicamente de la voluntad de las muchachas para seguir en este ritmo de trabajo que les ha impuesto Natalia de acuerdo le siempre quería hacer esta pregunta ¿ha tenido algún problema por alguna narración de repente ¿en qué sentido? ¿que no le haya gustado a alguien? claro una de las hizo una broma se le escapó alguna palabrita un apodo y una de las voleibolistas se picó o vino la entrenadora a decir no hable tanto está defendiendo al otro equipo ¿ha tenido problemas de ese tipo alguna vez? uno solo pero en el nivel internacional ¿ah sí? en el nivel de la dirigencia internacional ¿qué pasó? ¿nos puede contar? sí, sí, sí en el torneo mundial juvenil anterior que tocó la inscripción de jugadoras que estaban fuera de edad y que hubo estaban días y que hubo no, no es que los campeonatos cuando son campeonatos de categoría a categoría tiene su edad tope su edad su edad límite y habían por lo menos tres jugadoras de una X selección que no sé si sea conveniente ahora innecesario de repente identificar pero una selección fue probado documentalmente o documentariamente que tenía no menos de tres jugadoras que habían excedido la edad ¿y qué hizo usted? pues lo dije por la televisión sin ninguna duda me encanta advertí y lo dije mientras relataba para un canal presumo amigo de esta casa hay en este equipo por lo menos tres jugadoras que se exceden de la edad ¿y qué pasó? pues que estaba escuchando el dirigente que actualmente es dirigente de una confederación internacional importante y pues se fue a quejar al canal ya ¿y usted todo bien? yo tranquilo no 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 porque yo simplemente confronté con él me hicieron confrontar con él yo simplemente declaré lo que tenía que declarar me encanta y usted tenía la razón y ahí quedó la situación ¿qué culpa tiene usted? felizmente que ahí no más quedó caían tres tías ahí que quieran jugar de chibolas no es culpa bueno puede haber alguna responsabilidad del deportista que sabe que tiene más edad y que accede a una falsificación de partida de acuerdo pero la responsabilidad la responsabilidad mayor son la de los adultos dirigentes que eventualmente se acostumbran a este tipo de cosas por supuesto y usted como periodista deportivo sabe que la verdad prima sobre todas las cosas y que tenía que decirlo creo haber sido creo que pudo haber sido el único problema que tuve de esta naturaleza más o menos y en cuanto a deportistas dirigencia local he sido un crítico también lo sigo siendo ¿no es cierto? pero en la medida de lo que creo que debe uno debe uno criticar de acuerdo sin tropezar con juicios con cuestiones que suenen demasiado mal o cosas parecidas siempre tratando de pegarme a lo que afortunadamente el idioma le da a uno como para poder decir cosas sin llevarse por delante a nadie así que creo no haber tenido nunca ningún tipo de diferencias de este sentido del periodista que dice cosas que no le gustan a los demás aparentemente aun cuando fueron criticados las aceptaron y eso me satisface claro que si de hecho tiene que ser así don Miguel para terminar que le diría a las chicas si nos están viendo ahora a aquellas que ayer caramba nos han regalado este enorme triunfo y hoy más que nunca deben sentirse orgullosísimas de vestir el uniforme peruano a ver deben estar las muchachas en un momento especialísimo toda la felicidad que le han dado a estas chicas anoche pues definitivamente la pone en una posición de una alegría y de un festejo que es justificado pero que seguramente y estoy sintiendo la voz y la palabra de Natalia que seguramente va a parar muy rapidito tienen que seguir preparándose tienen que seguir esforzándose y creo que tienen que ser conscientes de que ustedes por lo hecho en el campeonato sudamericano han puesto al voleibol de nuestro país en creo la línea de partida que pueda ser total y definitivamente en muy pocos años llegar a la reivindicación del nivel que nunca se debió perder se perdió lamentablemente en los últimos 10, 12 o 15 años pero esto que han hecho otras muchachas no quiero dejar fuera a las juveniles si también están en nuestra sintonía que también van a sentirse seguramente responsables de la misma idea ustedes han puesto al voleibol en la línea de partida de ustedes depende del apoyo que merecen y que ojalá tengan de volver al voleibol al sitial del que nunca debió bajar muchísimas gracias muchísimas gracias don Miguel por haber venido al programa me encantó conversar debería aparecer más seguido usted en medios así más que narrando partidos comentando sus experiencias y sus anécdotas porque siempre es rico conversar con alguien que tenga una trayectoria tan limpia y tantos años de experiencia como usted agradezco muchas palabras gracias señores me voy a una pausa comercial y vamos a regresar para hablar de un tema súper preocupante porque esta semana se celebra el día mundial de lucha contra el SIDA ¿sabían ustedes que hay un montón de jóvenes entre 20 y 35 años que son portadores del VIH y que no lo saben? sí hay un montón que tienen pánico de someterse a una prueba de ELISA pero vamos a tratar de explicar para que quede claro después de la publicidad lo importante que es por más de que creamos que no que nos hemos portado bien que no que somos tranquilazos que no nos metemos con cualquiera lo importante que es que un documento que un papel que un análisis de laboratorio nos diga que todo está bien regresamos con eso y más no se muevan